Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, monaki Pude flotar como Nagasaki Prende los motores, cago hasta aquí En la discota Jenny Llegaron los Ananaki y no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback He's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? People's got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come over my eyes